Mi suegro estaba en casa y mi mujer y yo le decimos nos vamos a poner un capítulo de una serie, ¿te importa? No, no, que va para nada. Entonces él no ha visto nunca Juego de Tronos, no ha visto ni un solo episodio de Juego de Tronos y le toca comerse el 3 de la última temporada. Como una hora y pico de capítulo y ahí es una somanta de hostias en la noche pero ahí hay zombies, ahí hay dragones, ahí hay un cipote, pero que no... Yo todo el rato pensaba, esto me acaba de entrar a este buffet con el estómago vacío. O sea, no sabía nada de este universo y de repente se está comiendo algo muy gordo. Y pensando, no veo bien. Bueno, claro, claro, claro. He perdido visión, me tengo que ir a revisar las gafas... Pero tú fíjate lo buena persona que es, que allí callado, ¿eh? Y pom pom, se lo va comiendo y no hay a los 10 minutos ¡Joder, vaya serie me lo he puesto! O ¡Qué oscuro está esto! O ¡Madre mía, qué follón! No, no, pam pam, pam pam, y yo todo el rato esperando, digo... O sea, si yo fuera él, yo haría un comentario. Sí. Ya puede ser por respeto a los de la casa, pero yo diría algo. Yo diría, pero ¿dónde sale aquí un...? ¿Cómo que le salen muertos? Yo que sé, algo. Sí, sí. Algo. Y a la hora así de episodio... O sea, que se había comido ya, pero desmembramientos... O sea, pero una puta locura lo que había visto ese hombre. Sí, sí, sí. Hay una escena en la que aparece Tyrion, Lannister. Sí, ¿eh? Y entonces, Joaquín rompe su silencio y en el salón a oscuras se escucha su voz diciendo ¡Ese enano es de Jaén! ¡Buenísimo! ¡Ese enano es de Jaén! ¡Ese enano es de Jaén! Yo me empiezo a mear de la risa, ¿no? Pero, hombre, Joaquín, ¿cómo que es de Jaén? Que sí que es de Jaén. ¿Él es de Jaén? Sí, sí, sí. Digo, pero que es un actor inglés... Dice, pues ahora ha veraneado mucho allí porque yo lo tengo... Yo lo tengo muy visto. ¿Lo tiene visto de Jaén? Eso dijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!